¡Aplausos! 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 Un lugar de los muchos que hay por el mundo, agregando mi amor, un segundo, un sueño, un marco, ¡uno más! Que me he ido a olvidarte momento, que estoy sola sin sentir su aliento, que yo muero por él nada más. Y ahora No me pides que se vas contigo, que a mí eres un amigo, que en tu cuerpo me instó a ir. Y ahora, no me pides que sea tu amante, que tú sabes que así por distancia, mi pasión era ser un lugar. Y ahora, no me pides más explicaciones de mi sangre, mi cuerpo y mi mente, me pides que ya sé que no está, y que solo por darle en la cara, y por no arrastrarme a su almohada, te ha entregado mi cuerpo sin más. Y ahora, no me pides que se vas contigo, que a mí eres un amigo, que en tu cuerpo me instó a ir. Y ahora, no me pides que sea tu amante, que tú sabes que así por distancia, mi pasión era ser un lugar. Y ahora, no me pides más explicaciones de mi sangre, mi cuerpo y mi mente, me pides que ya sé que no está.